Música 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 Y mami hoy en la mañana me escribió y me dijo, abrígate bien porque vamos a estar a 16 grados. Y yo, 16, ayer estuvimos a 26, no puede ser una baja de 10 grados. Entonces aquí congelándose con nosotras están Dani, la Jess y Majo. Como las más madrugadoras del mundo. Sí. ¿Ya está el video arriba del premio universitario del deporte? No, bueno, en estos próximos días se subirá si no tuvieron la oportunidad de asistir a la premiación del premio universitario del deporte que fue ayer. Pues entonces tendrán la oportunidad de verlo en algún momento pronto. Y ya. Hola chido, Gabi Balbuena. ¿Cómo está Puebla? Seguro está más frío allá, ¿no? Siempre es como más frío Puebla. Sí. Majo. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte para bajar los tamales, eso es. Y hoy además la rutina del día de hoy es un poquito más de resistencia aeróbica. Suavito, pero vamos a trabajar resistencia aeróbica para que bajemos los tamales. Hola Javi. Chío, apenas se recibió la transmisión. Sí, fuimos nosotras, discúlpenos, les ofrecemos una disculpa por la tardanza. Dani y Me y Pumafita nos las acompañan. Se escondió el sol. Hola, un buen, sí. Hola, mis Juanita, ¿cómo estás? Bueno, para la rutina del día de hoy solo vamos a ocupar una silla, así es que lo vamos a hacer en posición sedente, ya saben. Y su cuerpo escultural. Y su agua, que está por aquí cerca. Está muy frío, pero listas para la rutina, eso Ángeles, y cala. Eso. Muy bien, bueno, pues empezamos de una vez a calentar y listo, tampoco tenemos la cosa de la sustentación del respeto. Bajo. Bueno, ya va la mano. La mis, vamos a calentar en 3, 2, 1. Hacemos círculos con la cabeza, despacito, controlado. Así entramos sin calor. Cambiamos de lado. Con la cabeza decimos no, vamos a ver a un lado, regreso. Al centro, regreso. Controla. ¿Había muchos tamales, señor? Sí. Y pastel. Y pastel. Yo no comí pastel. Yo comí. ¿No? Me robaron el pedazo. ¿En serio? Les voy a platicar qué pasó ayer, partimos al pastel. Vamos a girar hombros. Dejé mi rebanada en una zona donde ya estaba segura, según yo, y cuando regresé por ella ya no estaba. No. No, creí que me engañaban. No. ¿Qué feo? Solo comí como de las rositas estas de betún de arriba. Eso fue lo que probé. Hola, Sandra, Simona. Cambiamos de lado. La transmisión la empezamos nosotras así, pero ya gracias, gracias por estar conectada. Malau, hola, saludos a ti y a Asher. Extendemos brazos, tocamos hombro y estiro. Y luego el pastel de la Miss Angie era todo chocolatoso, porque le encanta el chocolate. Y no lo probó. Y no lo probó. Esto sí es muy triste. Tendremos que hacer otro desecho. Sí, chido. Más chocolatoso. Tendremos los brazos hacia los lados y vuelvo a tocar mis hombros. Chido. Siempre apretamos el abdomen. Mantén una buena postura. Eso. Brazos extendidos al frente y hago círculos con las manos. Aquí calienta las muñecas. Regresamos. Ahora vamos a subir un pie y el otro. Venga, aprieta el abdomen. Eso es. Vamos a abrir un poco el compás y giramos el tobillo. Del lado derecho. Eso es. Cambiamos de lado el mismo pie. Si lo hiciste para afuera, ahora para adentro. Cambia de pierna. Cambia de lado. Díganme si están dormidas y dormidos de hogar. Deberíamos estar dormidas también. Sí. Listo. Y listo. En esta posición voy a extender la pierna hacia un lado y hacia el otro. Los brazos. Los brazos arriba. Los brazos están contraídos. Los palos están derechitos. No me echo hacia el frente. Derechitos. Cambiamos. Bien. Bien. Cambiamos. Vamos a hacer círculos con la cadera, si es posible. Si no, solo la echamos hacia adelante y atrás, si estoy sentada. Cambio de lado. Hola, Lore. Hola, Lore. Pati López. Un abrazo para ti, para Dianita y para Tiago. Ay, soñé el otro día que Tiago tenía como 15 años. Eso. Cambiamos. ¿Listos? 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 Acérquense a su agua. ¿Qué haces por favor? La deje en la moto. Bueno, quien tenga agua, acérquense a su agua. Y denle un traigo. Que no. Hay que hidratarnos, recuerden. Siempre decimos eso. No sean como yo. A pesar de que estés haciendo frío, es importante mantenernos hidratadas e hidratados. Bueno, entonces, como les dijimos al principio, puedes trabajar en posición sedente o de pie y vamos a trabajar un poquito de resistencia aeróbica. Vamos a elevar nuestra frecuencia cardíaca para promover que se nos quite el frío que está haciendo el día de hoy. Y, pues, ya. Que se quede chiquito, dice, que Tiago se quede chiquito para siempre. ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿Seis? Sí, ya. Sí, soñé que tenía 15, pero Diana tenía 18 también. Entonces, yo decía, ¿es tu hermanito? Bueno, está bien. Entonces, empezamos. La semana antepasada trabajamos movimientos progresivos de brazos. La antepasada de piernas. Y esta vamos a hacer una combinación de ambos para poder integrarnos a esta rutina de resistencia aeróbica un poquito. Así que, vamos a empezar a marchar. El movimiento de brazos y de pies es alternado. Continuo. Continuo. Apretando el abdomen. En el caso de estar en la silla. Tu espalda está derechita. Si necesitas recargarte en el respaldo, hazlo. Pero siempre con tu abdomen intentando llevarlo lo más atrás que puedas. Y elevando tus rodillas sin que lo que baje sea tu tronco. Exacto. Y braseo como si estuviera caminando. En el caso de estar de pie, lo vamos a hacer en el mismo lugar. Vamos a estar braseando alternadamente y elevando un poquito nuestras piernas con el abdomen bien contraído. ¿Ok? Vamos a trabajar por tiempo. Entonces, vamos a trabajar en 40 segunditos y descansaremos 20 segundos en la explicación a mí. ¿Va? ¿Listos? ¿Listos? ¡Sal! Ahora, tu puedes llevar tu ritmo como lo estoy haciendo yo, un poquito más lento como lo estoy haciendo yo. Como lo estoy haciendo yo, un poquito más rápido, dependiendo. Pero siempre con el abdomen bien contraído, pues pata derecha, vista al frente. Dale. Controla subir y bajar el pie. No que sube, que solito baja. Tú controla. 10 segunditos. Cada que lleva su ritmo. Tres, dos, uno. Tiempo. Ahora sí. En el caso de estar sentado o sentada, vas a abrir hacia un lado, regresas, abres hacia el otro, regresas y lo combinamos. Así. Así. El movimiento parte es desde la cadera, que no se haga tu rodilla chueca y que cuando abras una pierna la otra no venga acompañándola. Deja esa fija, aprieta en tu glúteo, tu abdomen y controla el movimiento. ¿Estás? ¿Listos? ¿Listos? Espérense. En cinco segundos. En cuatro. En tres. En dos. Uno. Sale. A un lado. Regreso. Al otro. Regreso. Controla. Aprieta el abdomen. No se mueva la otra pierna. Ahora, cuando abres tu brazo, ten cuidado que se abra, sí, de manera paralela al cuerpo y que no se vaya hacia atrás o estés girando de formas extrañas. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Es así. Ahora. ¡Hola, Sam! Vamos a elevar nuestra pierna, como lo hicimos en el primer ejercicio. Marcha. Y ahí, una ligera patadita. No vamos a hacerlo fuerte, lo único que vamos a hacer es extender nuestra pierna ahí y regresamos. Elevo, extiendo y regreso. Mismo movimiento en caso de estar trabajando en silla. Ahora, si te es posible porque ya estás un poquito más fuerte, siéntate en la orillita y recuerda que si tu silla es de rueditas, no olvides ponerle seguro para evitar que te patines o estas cosas. Y el movimiento de brazos igual, como braseando como en un movimiento de marcha de manera alternada. ¿Va? Sí. Sí. ¿Listas? ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Salgo. Aquí. Extiendo y bajo. Aquí. Extiendo y bajo. Ahí. No tiene que ser tan alto. Controla el movimiento. Cuando te apretó el abdomen, dale. No te hagas para atrás, cuando hagas el movimiento. Derechito. Y segunditos más, dale. Tres. Dos. Uno. Descanso. Vamos a repetir el movimiento de abrir de manera lateral, pero ahora nuestro brazo se va a elevar un poquito más y cuando regresemos al centro, elevamos chiquito. Entonces, la combinación es, abro de manera lateral, llevando mi brazo en diagonal hacia arriba, regreso y voy. ¿Estás? En el movimiento de elevación de pierna, ya no estoy moviendo los brazos, solo en el momento de abrir. ¿Ok? Ahí. Regreso. Elevo. ¿Sí? ¿Listas? Alternamos lados. Tres. 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 abres 5 segunditos y subes última, abres y subes eso, como van? ya se siente menos frío ahora, no? bueno, yo digo vamos a hacer una especie de metralleta en caso de estar sentado o sentada vas a separar un poquito tus piernas y ahí vas a mover rápido tus piernas elevándolas sobre las puntas de los pies elevas talones en caso de estar de pie haces este movimiento, tus piernas están separadas e intentas mantenerte en los metatarsos en las puntas de los pies, apretando y braseando chiquito, ok? ¿listas? ¿listos? en 3, en 2, en 1 sal, dale 40 segunditos ya está más fácil, entonces salgo más rápido dale, dale, dale vale mantén bien contraído el abdomen espalda derecha vista al frente relaja los hombros porque luego estamos trabajando acá deja que caiga libremente dale, 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 dale 10 segundos más 5 5 ahora no te pares, que puedes aguanta, aguanta tiempo vamos a hacer una elevación frontal de la pierna igual movimientos desde la cadera si estás sentado, sentado extiende tus piernas apoya solo los talones de ahí elevas y el brazo va a subir el brazo contrario hacia el techo ok? y regresa al piso subes y regresas esta vez tu pierna va a estar bien extendida aprieta bien el muslo el cuadriceps y la punta de tus pies están viendo hacia tu cara si lo haces de pie es el mismo movimiento hasta donde la puedas subir si puedes subirlo aquí está perfecto y regresas subimos aquí y regresas no flexiones ¿estás listo? y salió esto te ayuda a mantener equilibrio a promover la confianza en la marcha si te estás recuperando de alguna enfermedad te ayuda a condicionarte de nuevo 10 segunditos salió tiempo ¿cómo van? bien tomen un poquito de agua en junio cumple 6 6 años ¿qué hago ya? hola Ana hola Ana ¿cómo estás? Manuel Espinosa Manolo ¿cómo te va? muchas felicidades ayer recibió su premio al deporte universitario en la categoría fomento impulso al deporte muchas felicidades coordinador de medicina un abrazo querido Manolo Pili Chio dice que todo bien super bien Chio te cortaste tus trenzas ¿verdad? ¿cierto? regresa con el cabello más corto o no creo que sí vamos a combinar un poquito de esta marcha con la metralleta vamos a trabajar ahora por intervalos y entonces nuestra marcha va a ser lenta donde va a ser nuestro descanso activo digamos donde haremos nuestra recuperación y elevaremos nuestra frecuencia cardíaca un poquito más en el movimiento de metralleta que hicimos hace unos instantes ¿sabes? entonces vamos a trabajar 20 segundos de marcha tranquilo por 10 segundos de metralleta 20 segundos de marcha por 10 segundos de metralleta así 4 veces ¿ok? ¿sabes? sí entonces deje en que quise llegar a poder así el cálculo en 3 en 2 en 1 sale en marcha bien aquí recuperamos empezamos a calentar el cuerpo movimientos controlados listas listos empezamos 10 segundos de metralleta sale 10 segunditos controla respira acuérdate que mueves rápido los pies tus piernas están un poquito más separadas 3 2 1 y seguimos con marcha esta es nuestra segunda vez aquí recuperamos tú llevas tu ritmo aquí ¿estás listos? a metralleta dale eso dale con cuidado 3 2 1 va nuestra tercera vez de marcha inhala exhala recupera inhala profundo no te encores vamos por la metralleta en 3 en 2 en unos 10 segunditos de metralleta dale 10 segunditos nada más cambio es la última última de marcha respira vamos por la última tú puedes 10 segundos de metralleta dale 15 venga 3 2 1 tiempo ¿cómo van? ¿cómo se sienten? estuvo bueno ese ¿no? un poquito vamos a combinar ahora en este trabajo de intervalos el movimiento de apertura como el jumping jack por unas pataditas más fluidas digamos no tienes que elevar mucho no tienes que ser una patada fuerte solo estoy extendiendo mi pierna sube y extiende suavecito y regreso pero lo voy a hacer con mayor río ¿ok? y nuestro momento de recuperación será donde hagamos el jumping jack ¿sí? sí bueno le vamos a subir ahora 30 segundos de jumping jack y 20 segundos del momento de eso de patada ¿ok? con un buen ritmo ¿estás listos? sí y sale empezamos con jumping jack aquí también tú llevas tu ritmo no se hace el trumbo hacia el frente debo hacia atrás lo vamos a hacer cuatro veces también dale un poquito más de tiempo ahora 10 segundos 10 segundos y cambiamos a la marcha con patadilla 3 2 1 sale 10 segundos 10 segundos más inhala exhala respira en 3 en 2 en 1 y regresamos al movimiento de recuperación dale 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 no te olvides de respirar 10 segundos más dale pataditas dale esa música nos jaló un poquito para ¿pueden hacerlo más? sí más fácil son 20 segundos ahora dale 5 cambio de recuperación esta es nuestra tercera serie respira este tipo de trabajo por intervalos te permite fomentar tu capacidad pulmonar tu capacidad aeróbica la elasticidad de tus pulmones se promueve también con ese tipo de ejercicios 10 segundos 3 2 1 patadita dale y sal no jala si unos segunditos más movimiento de recuperación es el cuarto ¿cierto? sí este es el último respira aquí 10 10 segunditos 5 ahora y vamos por el último pataditas 3 2 1 sal este es el último 20 segunditos dale 10 nada más eso termina 5 tú puedes respira tiempo eso están bien pasadas estas de geografía estática sí está bonita en la clase dice ¿quieres leer tú los saludos? hola Karen y si yo allí gracias que nos vemos bonitas gracias muchas gracias Pablo nos está viendo Pablo libertad besos rola Angélica saludos excelente a todos y todas es un fin largo descansamos el lunes es feriado entonces aprovechenlo Mar Mar hola mises me siento culpable de haberme atrasado en los ejercicios por lo pronto dejo una felicitación a mi Sanji por su cumpleaños y que la haya pasado super duper divertido muchas muchas gracias Mar esperamos que no te sientas culpable ya pasando los tamales ya es como como lo que pasa entre el Guadalupe Reyes bueno ya es Guadalupe tamales Guadalupe candelaria se queda ahí y a partir de hoy pues ya a meterle de nuevo a la actividad física para que no pierdas el ritmo ahorita ya estás más recuperada del COVID que te atacó el año pasado así que pues empieza con esto te van a ayudar un montón nos da mucho gusto que nos veas y muchas muchas gracias por tu felicitación Oshiramos Angie preciosa un gran abrazo y beso hola Oshir como estas un abrazo grandote hasta Querétaro gracias por vernos Lore feliz cumpleaños gracias Lore feliz cumpleaños otra vez muchas muchas gracias nuestras 40 primaveras por eso hoy ya vengo tapada porque uno cumple 40 años y ya se tiene que no puede andar con estas encueradeces poniendo su vida en riesgo sin amor a Dios uno tiene que venir a brindar bueno o sea vamos todavía tenemos tiempo para hacer una última ronda de intervalos y vamos a combinar un poquito el movimiento que hicimos de marcha pero ahora lo vamos a elevar mucho más vamos a involucrar más el abdomen bajo llevando la rodilla lo más cerca del pecho que puedas si necesitas estarte apoyando de algo si tienes una órtesis o todavía no tienes tan buen equipo y te tienes que apoyar de una mesa o de una silla puedes hacerlo solo de un lado y después nosotros lo vamos a hacer alternadamente pero puedes hacer primero un lado y después el otro qué les iba a decir aparte claro entonces aquí subes este va a ser nuestro movimiento de recuperación subirlo bien arriba lo más que puedas y vamos a fingir que trotamos en nuestro lugar un pequeño skipping en caso de estar sentados también brasean y mueven rápido sus pies en caso de estar de pie mueve lo más rápido que puedas y que si se haya se note un cambio de ritmo entre ambos ejercicios ok vamos a trabajar igual 40 segundos por 20 disculpe cuente más anécdotas de cuáles de las de ayer o me robaron mi pastel y esa no me la sabía y luego para quien me conoce y que ha tomado clase acá en vivo sobre todo en las clases presenciales saben que soy un pan de dios que casi nada me hace enojar y entonces llegó un alumno nuevo hindú de 20 años y yo estaba muy feliz comiendo pollito así y él llegó y me embarro un pastel así en la cara y yo nada más porque yo estaba muy zen pero él agarró su pastel y dijo es que es una tradición en India y yo así embarrada y todos y me dice una alumna no sabe quién eres tú verdad no sabe cómo te lo yo ya casi lo empujo al chico cuando vi que no estaba y él explicando su tradición hindú y así y yo embarrada fue lo más que probé el pastel lo más cerca que estuvo mi lenguaje el pastel bueno entonces vamos a hacer el último ejercicio ¿listas? ¿listos? 40 segunditos subimos lo más que podamos y va bien arriba esa rodilla abracea tu espalda está derecha y respira llevamos la mitad ahí dale 20 segundos más 5 y empezamos a trotar en nuestro lugar 4 lo más rápido que puedas 3 2 1 sale venga 20 segundos solo de este 10 ahora dale respira venga tú puedes 3 2 1 recuperamos como te decía si estás haciendo apoyo con una mano puedes hacerlo así todo el tiempo con esta para que alternes los brazos también o si te vas a agarrar y alternas pero nada más paseas de un lado 20 segundos 20 segundos en 5 cambiamos a lo más rápido que puedas 3 2 1 dale 10 segundos 10 segundos 3 2 1 empezamos con la tercera 20 segundos 20 segundos más bien arriba empieza a aparecer la fatiga pero no permitas que miren el rango de tus movimientos suben cinco segundos tres, dos, uno trota tu lugar, dale dale, 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 dale Dale, dale, dale. Cinco segunditos. Ya casi, venga. Cambio. Esta es la última. Si te duelen las rodillas, no tienes que hacerlo como con ese impacto tan desartito. Solo mueve más rápido tus pies ahí en el lugar. Diez segundos y vamos por el último trato. Tú puedes. Ya es la última. Tres, dos, uno. Últimos 20 segundos de trabajo. Esto era lo que te decía. Si no puedes hacer el trote tan marcado, solo mueve un poco más rápido tus brazos y tus pies. Diez segundos más. Lo más rápido que puedas. Dale, 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 dale. Eso, venga, venga. Tres, dos, uno. Eso, descanso. Ya acabamos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Javier Robles? Sí, feliz cumple. Y dije, ah, con temas sonidos. Es como muy, wow. A ver, chicos. Está chido. No sé si hace frío. Es por eso que nos cubrimos. Ah, dice, ah, fue él. No, bueno, es que es extranjero. Fue él. Es que, ah. Es que no sabía. Era su segunda clase. Manuel Espinosa. Manuel Espinosa, buenos días. Espero que el día de ayer disfrutaras tu cumpleaños. Angélica, te envío un afectuoso abrazo. Muchas gracias, Manuel. Sandra Simonet. Muchas gracias, profesores. Para Angie. Y ya. Feliz, feliz cumpleaños, Angie. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los que se han tomado un momento para felicitarme. Estoy muy agradecida y muy honrada de recibir sus felicitaciones. Bueno, vamos a estirar. ¿Puedo poner música de tranquilidad? ¿Cómo se sintieron? Está bien pesada esta de gimnasia estática. Creo que hay que pasar esta a la de Pumafit. Y Pumafita los viernes. ¿Sabes por qué? Sí. Como el otro día que me lesioné haciendo gimnasia estática. No, no es cierto. Estiré y yo, ¡ah! Sentí que existía de más. Bueno. Y acabamos. Vamos a relajar. Haz gelatinitas con tus piernas. Si estás de pie o sentado, puedes trabajar sentada. De la misma manera, movimientos desde la cadera. Permite que tus muslos se muevan libremente. No, no. Ok. Separa tus piernas a lo ancho de tus hombros. Estíralas en el caso de estar sentadas o sentados. Apoya tus talones, puntas hacia tu cara. E intenta bajar lo más que puedas con tu espalda en el chile. Vamos a estirar la parte posterior de la pierna. Lleva tus dos manitas a tu pie derecho. Si estás aquí, ahí. Espero que no sea concha a tu espalda. Al otro lado. con cuidado, espalda en curva al final tu cabeza, arriba si estás en la silla échate hacia atrás, recárgate en el respaldo y lleva tu rodilla al pecho abrázale si estás de pie, procura equilibrar te puedes recargar una pared si es necesario regresa cambio de pie regresa regresa brazo frente al pecho otro brazo regresa inhala profundo exhala otra vez inhala exhala una más, super profundo inhala inhala, inhala, inhala llénate de amor, de vida de sonrisas para este fin de semana largo lento y lento y lento, super lento y lento es un aplauso para que quieras ser matisteros buen trabajo gracias, gracias por acompañarnos por vernos por hacer la clase por hacer la clase por escribirnos por felicitar a la maestra muchas gracias también y pues nos vemos en un ratito ya en clases presenciales aquí en el vestíbulo de la alberca olímpica de ciudad universitaria y pues que tengan un feliz fin de semana ella fue Dani adiós Jess majo yo soy Yoali yo soy Angélica sean buenas personas disfruten su fin nos vemos gracias adiós